En mi vida Mis dedos son gallito Para más tarde rolar Voy siguiendo mi camino Pero sin mirar pa' atrás Aunque sepa el destino No le tienes que aportar Me la navego al dedo Pa' poderla voltear En la esquina hay envidias Pero en la vuelta hay más Ni pedo, así es la vida Solo queda acostumbrado Me siga la mata dando, compa junior En mis dedos son gallito Paseando en mi caduilar Vidrios bien polarizados El rostro no me miran Una P5 en el 5 Bien lista para rozar Los últimos de este bravo No supieron de ello más En la esquina hay envidias Pero en la vuelta hay más Ni pedo, así es la vida Solo queda acostumbrar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video